Buenos días, soy Sharon, soy parte del Ministerio Manos Alzadas en Intercesión de la Parroquia Santa Luisa de Marillaz. Amados hermanos, hoy primero de septiembre del 2021, damos la gloria a Dios y la honra a nuestra Madre, la Virgen María, pues gracias al Sí de María, Jesús, el Hijo de Dios, nos fue entregado para redimirnos de nuestros pecados. No podemos presumir de nuestro amor por Dios, porque le fallamos muchas veces, pero sí podemos presumir del amor de nuestro Padre por todos nosotros, que nos ama tanto que entregó a su único Hijo por amor a nosotros. El Sí de María cambió la historia antes y después de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a pedirle a nuestro amado Jesús por las lágrimas de su Santa Madre, nuestra Madre del Cielo, a quien su Hijo tanto ama. Jesús crucificado, hoy arrodillado a tus pies, te entregamos las lágrimas de aquella que te acompañó en tu camino sufriente de la cruz con tanto amor. Vamos a hacer el rosario de los dolores de María, aquí se contemplan siete dolores, y le pedimos a nuestra Madre del Cielo que se una a nuestras súplicas ante nuestro Señor Jesucristo. Vivamos esta coronilla con mucha fe para sentir que nuestro Dios trino escucha nuestras oraciones. Hoy entregamos a nuestro Padre, a nuestro Dios trino, nuestras peticiones de oración. Pedimos por Juan Carlos para que Dios obre en él y su vida sea exitosa. Por Ana Margarita y su afección en la espalda. Por William Spaven, que tiene cáncer, sana a lo Cristo. Por Ivonne Rodríguez, por su problema de salud y por su necesidad de un empleo. Sabemos, Cristo, que nunca la has abandonado. Preséntale en la vida lo que ella necesita según tu maravilloso plan. Pedimos por Mirta Cruz, que tiene leucemia, y su corazón se ha afectado. Por Juan Luis, que tiene COVID. Por el doctor Rafael Prats, que se encuentra entubado por COVID. Por el bebé César Darío, de ocho meses, que también tiene COVID. Por la salud de Susy Rivera. Por Héctor Sánchez, nuestro hermano. Por su salud y recuperación. Por la niña Karina Liz Fuentes, de quince años. Sabes por lo que está pasando, querido Dios. Te pedimos salud para ella. Por Ángel Rivera, por su reconciliación con Dios y su salud. Por Mercy Santana, que sus niños están enfermos de cáncer. Por Manuel y Francisco, para que su salud se mantenga firme durante sus estudios. Por Antonio, que tiene un cáncer muy agresivo. Y por su madre, Doña María, por los que pedimos paz y fortaleza en este proceso y que Dios aumente su ser. Te pedimos, Señor Jesús, por Gabriel Alejandro, por paz en su corazón, por prosperidad y alegría y protección para su familia y su nueva hijita. Te pedimos por Rafi Cordero, enfermo de COVID, por Melissa y todas sus intenciones, por Valentina. Te pedimos por los médicos y enfermeras del mundo entero, porque conserven su salud y puedan continuar sirviendo, al igual que todo el personal médico que los apoya, y por sus familias. Te pedimos por Jonathan, Señor, pon tu mano poderosa y obra para que su trasplante sea exitoso. Por el Señor Carlos Ortiz Brunet, continuamos orando por su pronta recuperación. Por Greg Creel, que pedimos, Señor, el milagro de su recuperación de leucemia. Por Criomar Aris Vega Vázquez, que fue entubada por COVID y por su bebecito recién nacido. Señor, devuélvele la salud a esta madre para que pueda ver crecer a su bebé. Por Alma Joani, de trece años, sánala, Señor. Por Adriana Calizaya, hospitalizada por Dengue. Te pedimos por Braulio, Señor, devuélvelo al camino recto. Aléjalo de la maldad del mundo. Él es un buen joven. Necesita tu ayuda para recuperar su vida. Por Mercedes Díaz, que se encuentra hospitalizada en la República Dominicana, muy enferma. Te pedimos por nuestros hijos, por todos nuestros hijos y nietos. Manténlos de tu salud, Señor, y protégelos. Por la conversión de nuestros hijos. Pedimos, Señor, que conozcan tu amor y vivan en la paz y en la alegría que solo tú puedes ofrecernos. Comenzamos nuestra coronilla a nuestra madre de las lágrimas. Oración inicial. Oración inicial. Oh Madre, oh María, Madre del amor, Madre nuestra dolorosa, por el inmenso amor con que sufriste en la pasión y muerte de tu Hijo Divino, y por las amargas lágrimas que derramaste, ofrece al Padre Eterno, el sagrado cuerpo de nuestro amable Redentor, cubierto de heridas y su sangre preciosa, para conseguir las gracias que hoy a ti imploramos. Amén. Primer misterio doloroso de nuestra madre. La profecía de Simeón en la presentación del niño en el templo, cuando Simeón le dijo a María que una espada de dolor le traspasaría el corazón. Oh Jesús, mira las lágrimas de quien tanto te amó en la tierra y te ama aún más en el cielo. Oh Jesús, atiende nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, si se han unido en oración junto a nosotros, pueden incluir sus peticiones a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesús, y pedirle al Señor Jesús que las escuche por las lágrimas de tu adorada Madre, que lo acompañó continuamente y nunca dijo no a nuestro Padre. Segundo dolor de nuestra Madre querida, la huida a Egipto con el niño Jesús y San José. Oh Jesús, mira las lágrimas de quien tanto te amó en la tierra y te ama más aún en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio doloroso de María, la pérdida del niño Jesús. Durante tres días lo buscaron, terminaron encontrándolo en el templo. Perder un hijo para una madre debe ser una cosa terrible. Oh Jesús, siempre protegemos a nuestros niños y la sola idea de perderlos es terrible. Jesús, te pedimos que mires las lágrimas de quien tanto te amó en la tierra y te ama aún más ardientemente en el cielo. Oh Jesús, te pedimos que escuches nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio, el encuentro de María con Jesús cargando la cruz camino al Calvario. Oh Jesús, mira las lágrimas de quien tanto te amó en la tierra y te ama aún más ardientemente en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Gloria al Padre, Gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio doloroso de María, la crucifixión de su amado Hijo. Oh Jesús, mira las lágrimas de quien tanto te amó en la tierra y te ama aún más ardientemente en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexto misterio doloroso, la lanzada de nuestro Señor Jesucristo, la lanzada del dolor que también traspasó el corazón de su madre. Cuando le entregan a su madre el cuerpo de su hijo. La muerte de un hijo debe ser la experiencia más dolorosa que puede vivir un ser humano. Nos unimos a María en su dolor también. Oh Jesús, mira las lágrimas de quien tanto te amó en la tierra y te ama aún más ardientemente en el cielo. Oh Jesús, atiende nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, atiende nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptimo dolor, el sangrante corazón y la soledad que sintió María al dejar a su Hijo en el sepulcro. Oh Jesús, escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, te pedimos que intercedas ante tu Hijo, para que por tus lágrimas escuche nuestras súplicas. Susurra a tu Hijo al oído como el día que le dijiste, se les ha terminado el vino. Amado Jesús, te entregamos nuestras intenciones en la fe absoluta de que escucharás nuestras súplicas y obrarás sobre ellas. Oh Señor crucificado, a tus pies ofrecemos las lágrimas de aquella que te acompañó con tanto amor en el doloroso camino del Bólgota. Oh Señor crucificado, escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Señor crucificado, a tus pies te ofrecemos las lágrimas de aquella que te acompañó con tanto amor en el doloroso camino del Bólgota. Escucha nuestras súplicas, Señor, por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Señor crucificado, a tus pies te ofrecemos las lágrimas de aquella que te acompañó con tanto amor en el doloroso camino del Bólgota. Escucha nuestras súplicas por las lágrimas de tu Santísima Madre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sigamos orando con fe. La fe es lo único que nos pide Dios. Paz y bien para todos. Y no olviden que Dios nos ama, nos ama. Su amor es infinito. No hay nada que se asemeje al amor de nuestro Padre. Que tengan un buen día, hermanos.